Y prepárense, nuestro único salvador, el gran Mr. Satan, aparecerá en el escenario. ¡Oh! ¡Mr. Satan está cargando cuatro autobuses en solo! ¡Debe tener un impresionante poder! Y ahora parece que Mr. Satan ha sacado algo. ¿Cuál será su próxima demostración? ¡Oh! ¡Pero si son directorios telefónicos! ¡Son tres y muy gruesos! ¿Qué es lo que va a hacer con esos directorios telefónicos? ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¡El gran Mr. Satan intenta romperlos con las manos! ¡Lo logró! ¡Los rompió Mr. Satan! ¡Escúchase! ¡Te arrepentirás cuando estés luchando! ¡Y te advierto que te pasará lo mismo que a estos autobuses! ¡Mr. Satan es un prodigio! ¡Es nuestra estrella de la esperanza! ¡Él acabará con el monstruo de Cell! ¡Gracias a él vamos a salvarnos! ¡No puedo zafarme! ¡No puedo zafarme! ¡Ja, ja, ja, ja!